Yo te prefiero Lentamente soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te exige a pensar hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde de la jorniza Casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo Sé que te exige a pensar hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Tus ropas caen Lentamente soy un espía, un espectador Y el ventilador Y el ventilador desgarrándote Sé que te exige a pensar Hasta dónde llegaré Hasta dónde llenaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder No gastes fuerzas para comprender Solo así yo te veré Solo así yo te veré A través de mi persiana americana